Muy buenos días, esto es Ventana al Tiempo. Bienvenidos, Brigitte Paz te saluda. Gracias por acompañarnos en esta mañana de martes, ya 10 de diciembre. Vamos volando con este mes, qué rápido. Y bueno, te contaré todo sobre el pronóstico de este día, que pues se mantiene el ingreso de vientos frescos del norte y noroeste, que causa precipitaciones pero muy débiles en las regiones norte, oriental y central. Y mira que los oleajes son de 1 a 3 pies en el litoral caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca. A continuación, las temperaturas de las ciudades más importantes. Comenzamos con San Pedro Sula. Sabes, estará mayormente soleado un día caluroso, sin duda, máximas de 30 grados centígrados y se espera que una mínima sea de 22. Para los capitalinos, las temperaturas andarán en máximas de 25 grados centígrados y como mínima 16. Cielos cubiertos para esta zona. La isla paradisiaca Roatán se espera una máxima de 29 grados centígrados y como mínima una de 23 grados. Un día agradable para que puedas darte un chapuzón si te encuentras por ahí, qué súper. En Trujillo el amanecer lo apreciamos a las 6 en punto y para el día de hoy su máxima será de 29 grados centígrados y se espera una mínima de 21. Nuestros amigos de Choluteca, ciudad que conjuga la modernidad con la época colonial, poseyendo espacios con antiguos edificios de aproximadamente 300 años, tendrán un día caliente, máximas de 36 grados centígrados y se espera que desciende el termómetro a 25. Santa Bárbara también se esperan temperaturas cálidas, mira que se esperan máximas de 29 grados centígrados y como mínima 20. El atardecer lo podemos apreciar a las 5.23. De esta manera culminamos con el pronóstico. Esto fue Ventana al Tiempo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Diario Tiempo en Facebook e Instagram. ¡Feliz martes! ¡Saludos!